El Festival de Interpretación Cuba que el INDES Cuba tuvo lugar este fin de semana en la ciudad Monumento. En la cita participaron estudiantes de múltiples centros educativos de Bayamo. Ellos demostraron con sus presentaciones y preparación lo valedero de la música tradicional cubana. Ha sido un festival muy bello dedicado al son. Ha sido un despliegue de trabajo muy grande. Hemos visto como los niños ya van interpretando su música de una manera genial. A la competencia se presentaron alrededor de 18 obras ejecutadas por cuartetos, dúos y solistas. Cada concursante debió interpretar ritmos del pentagrama cubano como son, rumba, mambo, cha-cha-cha y otros. El jurado del certamen estuvo presidido por el maestro Omar Pupo Sánchez e integrado por los artistas Luis Millet y Diana Rosa Ramos, entre otras personalidades de la cultura y la música comunitaria en la provincia. En el evento se homenajeó a Orlando Quesada Arevalo, Guapachá, por su entrega, talento y aporte al desarrollo de la música cubana. En el festival se otorgaron tres menciones y premios destacado y de interpretación, en las categorías de 6 a 10 años de edad y de 11 a 15. En tanto, el público eligió a los ganadores del Lauro a la Popularidad. Es muy emocionante porque como yo también bailo, es una cosa que nos enseñan a hacer los dos y se siente libre. Es muy bonito estar dentro de mí. Me gusta cantar son. Me siento muy bien. Me llena de alegría, me quita dolores, tristeza. Aprendes mucho cantando. Cuba que linda es Cuba es un festival de valores que se realiza en todo el país. El mismo propicia el acercamiento de infantes y jóvenes a lo más autóctono de la música cubana, al tiempo que promociona e incentiva la creación musical desde edades tempranas. Jaqueline Pérez y Lianet Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.